Me he sentido muy bien, la recuperación pensé que me iba a afectar más, para que me he recuperado muy bien en los partidos que he tenido, los cuatro partidos que he tenido hasta el momento. No he tenido ningún inconveniente muscular, físicamente me siento muy bien. He tenido una preparación increíble, creo que dentro de Inter, creo que hemos hecho el esfuerzo de que todo ese tiempo que estuve de preparación me vaya bien, me recupere bien. Y bueno, hoy en día estoy dando los frutos porque en ningún momento he sufrido problemas, ni siquiera musculares, que es donde yo tenía dudas. Y me he estado recuperando bien. Y bueno, algún día, claro que sí, me gustaría jugar por Alianza Lima, jugar una Copa Libertadores, claro que sí. Yo le he dicho que de todas maneras pienso jugar por Alianza Lima. Pero ahora, como falé, es otra historia, me debo a mi equipo y necesitamos ganar para confirmar nuestra clasificación. Yo siempre le he dicho, y lo acabo de decir, jugar por Alianza es mi sueño, regresar al Perú y jugar una Copa Libertadores por mi equipo, infelizmente. No infelizmente, ¿no? Porque es una linda posibilidad la que tengo mañana de enfrentar a mi equipo de mis amores jugando por mi equipo internacional en este momento. Y es una linda oportunidad, creo yo, después de mucho tiempo de haber estado alejado de los campos, volver aquí a mi país, mostrarme que mi gente me vea, pueda aprovechar este momento especial que es lindo, ¿no? Pero aquí se trata de fútbol, tengo que ser responsable y, bueno, como dije, mañana tengo que ser responsable de que hoy día tengo que matar por mi equipo y, bueno, no jugamos una clasificación y tenemos que confirmarlo el día de mañana, ganando y, bueno, yo dando lo mejor para mi equipo. ¿Sentarse un gol? ¿Lo celebras? ¿No lo celebras? ¿Tienes un delantero que... No, 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 con seguridad no lo voy a celebrar. El equipo de mis amores, como lo dije, siempre he sido de hincha de Alianza, así que no lo celebraré. Pero obviamente tengo que estar feliz porque obviamente confirmamos la clasificación, el objetivo del equipo es llegar hasta las finales de esta Copa Libertadores y para eso estamos peleando, ¿no? Con respecto a lo que hablé con el profesor Gareca, creo que más que nada me fue a ver el partido que yo tuve contra Cachillas por la semifinal del campeonato gaucho. Conversábamos cómo me sentía, cómo estaba haciendo las recuperaciones después de los partidos, mis entrenamientos y todo. ¿Para qué? Le expresé que estaba bien, me siento muy bien, físicamente bien, muscularmente bien, así que no tengo ningún inconveniente. Y preguntarme cuáles son mis objetivos de aquí para adelante, qué es lo que tengo en mente, si me siento futbolísticamente bien o todavía si quiero que me dé un tiempo. Pero, o sea, yo creo que tengo que hablar en la cancha. Yo no sé, como le dije al profe Gareca, profe, usted es el que decide, usted es el que toma la decisión. Yo me mantengo jugando mi fútbol, creciendo, trabajando fuerte, jugando como a mí me gusta. Y para mí eso es lo mejor. O sea, al final quién decide es el técnico, quién llama y a quién no. Con respecto a si he hablado con Claudio o con Jefferson, no. Pero definitivamente es el sueño de todo aliancista, ¿no? Volver después que está mucho tiempo fuera de su casa, que es el Perú, regresar a Alianza Lima siempre ha sido sueño de todos los jugadores. Sí, claro, sí, de todas maneras.